¡Vamos! ¡Vamos! Acá, me he dejado por ver una bonita sensación Acá, y me he venido a reducir todo bien El amor, el dinero te quiero Por favor, por favor, por favor, el dinero te quiero Así Acá, me he dejado por ver una bonita sensación Acá, me he dejado por ver una bonita sensación Acá, y me he venido a reducir todo bien Aroulde, aroulde